hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes detalles del fallecimiento de callejas 503 influencer salvadoreño muy conocido amigo noticia en las redes sociales como youtube instagram tiktok y facebook de saber noticias que vamos a hablar en este vídeo las causas de su deceso como sabemos callejas 503 ya había su gris o sufrido problemas de salud y también había sufrido un paro cardíaco amigos pero lo que se sabe versión es que calleja 503 en noticias estaba pasando un mal momento ya que sufrió otro paro cardíaco ya con eso llevó a su deceso se sabe mente que la familia dice que familia agradece por todo el amor que le dieron a calleja 503 igualmente se sabe que el gordo soy así jake larín atilo son los que graban con él mucho y la verdad que ellos lo deben de estar extrañando en estos momentos más jay y gordo soy a city se sabe y cotiza que la repentina muerte de youtube calleja 503 ha causado gran conmoción entre sus miles de seguidores amigos y familiares amigos como sabemos que calleja contaba más de 150 mil seguidores en youtube en instagram amigos contaba también alrededor de más de 100 mil y en otra plataforma nosotros también expresamos nuestras condolencias porque amigos vi bastante vídeo de calle calleja 503 con jay en la barbería de república dominicana cuando grababa con gordo soy así cuando grababa vídeo con harín con atilo entre otros youtubers salvadoreños la verdad mi noticia es que esto ha dado un golpe duro a la comunidad de youtube influencer se sabe menos noticia también que estaba muy sobrepeso el médico le había dicho que le bajará el azúcar que bajará los carbohidratos que bajará todo lo que sea azúcar ya que el médico le estaba eliminando cero azúcar y cero carbohidratos pero amigo noticia no sabe por qué se dio este deceso mientras tanto más adelante le estaré actualizando yo soy enterante con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo